Hola amigos de YouTube, soy Rosnother y hoy les traigo un nuevo video Pues estamos esperando ahorita que mi amigo, güerito Chau, se vaya a bañar para poder hacer este video Solo que se tarda mucho por andar de... vicioso con el cigarro Ahorita lo van a ver, miren, miren Pijama, tranquilo, déjenme arreglo ¿Qué anda el pinche chino con coronavirus a la verga? Hola amigos, ¿qué tal? Hoy estamos aquí con un nuevo video Bueno amigos de YouTube, soy Rosnother y hoy les traemos un nuevo video Ya Chuy, güerito Chau, se acaba de salir del baño Y pues este es el tema de... Entonces, como les decía, el coronavirus Es lo hermoso de que nada más suele que los infectados salen de partes O el virus te afecta en partes húmedas Bueno, en sí es magnífico que no haya llegado aquí a México Pero en realidad donde están más infectados es en China, en Japón Así que si tienen algún familiar así en Japón o en China Pues no sé, hagan oraciones o algo para que ellos no estén mal Yo tengo una familiar en Japón y ella me está diciendo todo lo que está pasando En Japón no pueden... sí pueden salir pero con cubrebocas En China está más peligroso porque ahí ya no pueden salir de su casa Tienen que estar encerrados para pues no enfermarse Están en zona en cuarentena Están en cuarentena porque ahí sí está muy, muy, muy feo ese caso del coronavirus Sí, están muy afectados Pues, qué malamente, o sea, malamente que estén infectados Y haremos oraciones por ustedes Pero como les digo, pues el tema es sobre el coronavirus Y veamos las cosas Vamos a comenzar a dar un pequeño resumen de esto Entonces ahí como estamos viendo Ahí son las personas que están probablemente O las personas que están infectadas Son unos lugares, en México no hay personas infectadas Más que una donde sospecho de infección La cual no puede ser Aquí está China Las partes rojas es donde ya están muertas Y las color morada son las... Estas son las que están en cuarentena Son las que están en cuarentena Las que ya están infectadas Aquí en Argelia, Tunce y Libio, ¿cómo se llame? Ahí no hay nada, 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 nada Nada más en ahorita Nada de juegos, chicos, vamos a... Ya vieron Ya vieron que desde que me metí para el gimnasio Ya me veo... Más amarrado, eh Ya hace un guarito hecho Está poniendo perro para... Para ahora que viene el tiempo de calor para las albercas Ahí que me vean las mami Queda mamadísimo Y con los tatuajes bonitos de Gabo Buen precio Bueno Bueno, seguimos en el coronavirus Amigos de YouTube Pues bien Estoy imprescindible en una entrevista de televisión O algo así No sé, la verdad Pero igual yo les quería informar algo Y decirles que Una Yo voy a empezar a subir más videos constantemente Por favor, dejen su comentario Para poder leerlos Y tener unas ideas de qué cosas hablar Por ejemplo, en el anterior video Que voy a dejar aquí Me hicieron unas preguntas En preguntas a Ross Me pusieron... No me acuerdo No me acuerdo Pero voy a hacer también Así contestando preguntas de nuevo Porque veo que muchos tienen muchas dudas sobre mí Y... Este... Es una muchacha bien alegre Loca y todo Y todos la amamos Y más un mejor amigo de Romano Guarito Show Me besó el lomo Ajá Bueno En sí Quiero decirles chavos Que tengan mucho cuidado Y que no se tomen las cosas en broma Como nosotros Porque en realidad Está muy muy feo esto del coronavirus La verdad Yo llegué a un tiempo en el que sí Me asusté mucho Y estaba usando cubrebocas afuera De la calle Entonces sí fue muy 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 vergonzoso Pero... Igual y en serio Cuídense mucho Los que están en Japón En China O en donde estén En serio manden mi información De cómo está Porque la verdad Me gustan muchas cosas así Cosas Sí Japón Te amamos Japón Él odia a los japoneses Les quiere aventar una bomba Buenito Show Vamos a todo el mundo Sí Se parece a AMLO Se llama AMLO Me faltaría nada más China Y lo que viene siendo Canadá para ser mundial Me siguen desde Brasil Kenia Alemania Perú Estados Unidos México Por favor Sígame Los engachos Yo no sé dónde me siguen Pero igual Los quiero mucho Ya saben Llegando a los dos mil suscriptores Escuchen Llamando a los dos Llamando Llegando Llegando a los dos mil suscriptores Chicos Yo les prometo hacer Un video especial Cuando llegue a los mil suscriptores Hice un video especial De miedo Pero esta vez va a ser No sé qué les parece Si de retos Pero si ustedes me ayudan A conseguir los dos mil suscriptores Va a ser todos los retos Que ustedes quieran Igual si ponen más de 100 retos Yo los voy a hacer en distintos videos Y por ejemplo Si te ponen a mí Que por ejemplo a mí A su amigo Güerito Show Que los ama a todos Este A mí me pusieron un reto Sobre caminar en pañales En una vía pública Que se llama Morelos Aquí en Torreón Coahuila De la comarca lagunera Había demasiada gente Y ese video lo pueden encontrar En la página oficial En Facebook De Güerito Show Y ahí van a ver Donde andaba en pañales En la calle Yo corría el riesgo De que me llevara A la policía o algo Pero igual el reto quedó Y entonces Así pónganle cualquier reto Y lo tienen que cumplir En los comentarios Ya saben En Instagram Ustedes que me están siguiendo En Instagram Mándenme un mensaje Y coméntenos Ustedes saben muy bien Que yo leo los comentarios Y leo los mensajes De Instagram Que ustedes me mandan También si quieren Que haga alguna video reacción O un gameplay De algún juego Que ustedes quieran Mándenme el mensaje Y yo lo hago Como la video reacción De Sheik Que me dijeron Que hiciera la Isis ¿Saben que cumple? No, ma Mikey Y bueno Pueden seguirme En Instagram En Facebook Dejar su comentario Compartir Y si no están suscritos Suscribirse Sin nada más que decir Los quiero mucho Y espero el próximo video Eso es todo de la posta Es que no me dejó Ah, sí, cierto Sí, cierto Sorry, sorry Falta lo de Guarito Show Sígueme por favor Amigos Yo me he retirado mucho De Pues De mi personaje De Guarito Show Porque últimamente Me he ido mucho Al radio He estado en radio He estado en proyectos Pues ya Diferentes Ya me salí mucho De YouTuber Porque ya estoy En programas De TV En radio Pero Yo no pienso Dejarlos Y seguir Con esto Y por favor Sigan A Guarito Show Sea en Facebook En YouTube Y en YouTube No tengo tantos seguidores Como mi encanijada amiga Pero igual Yo a los mil Suscriptores Voy a regalar Playeras de Guarito Show Y van a ser enviadas Hasta su casa Gratis Pues sí Van a ser regaladas Si no van a tener Que pagar nada Bueno chicos Pues nada más Que decirles Espero les guste Mucho este video Los amo Y me gustaría Que se suscribieran En el canal De Chuyal De Guarito Show A ser Es que bueno Todos Es que ya me conocen Como Chuyale Porque la gente Así de mi De mi colonia Me conocen como Chuyale Porque mi verdadero nombre Es Jesús Alejandro Entonces es Chuyale Adreviado Jesús Alejandro Jesús Alejandro Entonces por eso Bueno Pues ustedes ya saben Como es mi nombre Así que No tengo que decírselos Les dejaré aquí El Instagram Facebook Y el El canal De Guarito Show Y su página de Facebook Así que Nada más Bye bye chicos Los amo Adiós I think it's the way Life change